¿Qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? A este infierno jamás lo pedimos Yo lo soy así, tú lo eres así Y ahora vivimos atrapados en una obsesión No puedo expresar ni entender ¿Qué es lo que siento? ¡Ausente está mi mente y la locura se apodera del amor! ¡Maldita tentación, veneno del destino! ¡Que ahoga el corazón, que nubla el alazón con sus puntos de giro! ¡Maldita tentación, veneno del destino! ¡Que ahoga el corazón, que nubla el alazón! Fer. Camila, ¿qué pasa? Estoy terrible. Es lo más doloroso que me ha pasado en mi vida. ¿Dónde estás? En la iglesia. No te muevas de ahí, ya voy para allá. Te lo suplico, no te muevas de ahí. En diez minutos llego, ¿sí? Estás en el celular de Fernando Bonilla, por favor, deja tu mensaje. ¿No contesta? No. Me voy a marcar a su oficina. ¿Ingeniería y mantenimiento? Ah, señora, ¿cómo está? Sí, lo que pasa es que el ingeniero está ahora mismo en una junta. Sí, me comunica con él, por favor, es urgente. Lo que pasa es que me dieron órdenes de no interrumpirlos. Pero es que es urgente. A ver, ¿cómo se llama usted? Roberto. Ah, Roberto, por favor, dígale que es urgente, ¿sí? Pues si usted quiere, yo le doy el mensaje y le digo que la llame en cuanto pueda. Dígale, por favor, que habla su esposa y que necesito que me conteste, es urgente, a ver. No tocó la comida, ¿no le gustó? Está incomible. ¿Me quieres envenenar? Pruébala. Que la pruebes, te dije. De ahora en adelante, cada vez que yo vaya a comer, tú vas a probar primero. Bueno. ¿Qué quieres? Ya te dije que vas a recibir tu dinero en tiempo y forma. Y así va a ser. Te dije que en una semana y en una semana lo vas a recibir. Deja de estar hablándome por teléfono. Si yo tampoco quiero ir a la cárcel, deja de molestarme. Viviana, lo que está pasando con Fernando es... grave. Pero tenemos algo a nuestro favor. Señor, nada de lo que ha pasado, ha pasado en la realidad. ¿Qué? ¿Cómo? Mira, es un diagnóstico que jamás pensé que tendría que hacer. Y creo que por eso me tardé tanto en hacerlo, porque en el fondo lo que más temía con esa, la verdad, era yo. Pero efectivamente, Viviana, todo lo que supuestamente ha sucedido, solo ha pasado en la imaginación de Fernando. Mira, es una enfermedad que se llama psicosis paranoide. Consiste en que un enfermo alucina una realidad que no existe, pero para él es completamente cierta. Y eso es lo que le ha estado pasando a Fernando. Pero entonces, ¿la actriz esta? Pues, una de las cosas que hace ese tipo de personalidades es que crea ciertos espacios de la realidad adentro de su fantasía. Y esa mujer fue uno de esos espacios. Fíjate que coincidentemente se trata de una actriz, o sea, un personaje salido de la ficción. Ay, Caterina, esto que me estás diciendo es muy grave. Casi que hubiera preferido que me dijeras que... que todo era cierto, no sé. Ay, yo entiendo muy bien tu angustia, Viviana. Ve lo de la siguiente manera. Tu marido no ha hecho nada en contra de tu matrimonio, eso ya es una ventaja. Ahora, lo que tenemos que hacer es ayudarlo a salir de su condición. ¿Y eso es posible? Sí, existe la posibilidad. Es difícil, pero sí, se ha logrado en algunos casos. El apoyo de la familia es fundamental. ¿Y cómo lo supiste? Mira, he investigado mucho la vida de tu esposo. No te lo quería compartir porque habría sido angustioso para ti, pero... he investigado por mi cuenta todos los ámbitos en los que se mueve tu esposo y lo que hace aquí lo hace en todas partes. Él ha creado una sensación de doble vida para sentirse protegido. ¿Pero por qué le pasa eso? Las causas pueden ser muchas, generalmente es... traumas infantiles no superados. Viviana, no te preocupes. Yo tengo fe en que podemos sacarlo adelante y quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que sea. Ahora, debemos evitar que Fernando sepa lo que nosotros sabemos. Debemos evitar a toda costa que alguien más se entere. Podría ser muy peligroso si se lo dijera. ¿Ok? No sabes cómo te agradezco todo lo que estás haciendo por nosotros. No me lo agradezcas. Yo ya te lo dije, para mí... es que ver un hogar destruido es... es una tragedia universal, de verdad. Hola. ¿Nos vemos esta noche? Sí, es muy, muy urgente, pero no te lo puedo decir por teléfono. En el hotel, ¿te parece? Listo, allá te espero, ahí. Sí. ¿Qué pasó? Cierra, cierra bien. Tengo el presentimiento que Andrés Arango en esta ocasión está atrás de algo muy grande. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para mí que se quiere robar siete millones de pesos de ciclón. Y de paso, quebrarnos. ¡Adelante! Disculpe, ingeniero. Sí. He estado llamando a Titanio, pero me dicen que el licenciado Cadavid regresa esta mañana. Mañana a las siete de la mañana lo empezamos a buscar, ¿sí? Sí, señor. Correcto, gracias. Cadavid. Es imposible que una mujer no tenga por dónde ser atacada. Estaremos entonces ante la supermujer y sabemos que eso no existe. Pues sí, Camila, pero enfrentarla significaría exponer lo que sucedió con Fernando. O sea, exponer a Fernando, no podemos hacer eso. Eso es cierto, pero no sabemos qué es lo que le podamos encontrar a ella. Lo otro es que la verdad sea dicha, pero ella tiene armas y agallas que nosotros no tenemos. No, perdón. Que no las queramos usar es muy distinto, pero podemos ser tan sucios y astutos como ella. A ver, Fer, repasemos. Esta mujer ya prácticamente destruyó tu matrimonio, pero parece que ahí no acaba. Porque si esa fuera la meta, ya se habría ido. La meta es destruirlos a ustedes. O sea, me refiero a ti, por consecuencia a Viviana. Y tú, bueno, con tan mala suerte que te atravesaste, ahora también estás en el blanco. Contigo también ya logró la primera fase. Tu matrimonio murió. No se va a detener. Pues eso significaría convertirnos como ella. Violeta. ¿A dónde vas? Voy a tirar la basura. Lo que pasa es que como ahora usted cierra con llave, pues se ha acumulado la basura y huele feo la cocina. No, 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 no. No, yo no estoy diciendo que nos volvamos como ella. Pero si no cambiamos de armas y de estrategia, los va a destruir. De eso no tengo la menor duda. Es que no me puedo imaginar cómo es posible que hayamos llegado hasta este punto, de verdad. Bueno, claro que es imposible que te lo imagines. Tú, Fernando, Viviana, Karina, yo, somos personas, por así decirlo, buenas. Lo peor que podemos imaginar hacer es algo como pasarnos un semáforo en rojo, decir una mentira para no ir a trabajar, cosas así. Ninguno de nosotros encontraría sentido en destruir a otra vida. Cierto. Hay gente que sí. Ay, en mi trabajo veo tantas cosas. Y lo que nunca me imaginaba es que esto se iba a meter a mi cama. ¿Ves? ¿Cómo no estábamos tan mal, Fernando? Hay que matarla. No. Sí, sí. No. Eso sería volvernos como ella. Yo dije usar las armas que ella usa que es distinto. Para empezar. Vamos a tener que hacer algo que no nos gusta. Vamos a tener que indagar los secretos de personas que ni conocemos y que no nos han autorizado a eso. Tengan presente que Estefania forzosamente debe de tener un talón de Aquiles. Ese es el que tenemos que encontrar. Lo otro es que tenemos que averiguar por qué te escogió a ti para su plan. Porque yo fui el primer imbécil que me fui a la cama con ella. Bueno, en parte eso es cierto. Sí fue un error que cometiste. Sí. Pero no estoy segura que eso sea todo. Para mí, que esta mujer lo tenía planeado todo desde hace muchísimo tiempo. A ver, Fernando, cuando tú fuiste a ese departamento donde pasó todo, ya estaba tu nombre. ¿Eso quiere decir que esta mujer te escogió a ti para su plan desde hace muchísimo tiempo? Cierto, cierto, cierto. ¿Por qué impidió que te suicidaras? ¿Te acuerdas? Muy extraño. ¿Cómo se llama la mujer de la inmobiliaria? Con la que te obligó... Ah, Leonor. A ella la quiero contactar. Es una mujer sobornable. Le podemos ofrecer el dinero que necesite para que nos cuente cómo fue que ese departamento llegó a estar a tu nombre. Lo otro que estoy haciendo... es que... mandé a seguir a Andrés. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y entonces? No pude sacar el dinero, tuvimos un pequeño inconveniente. Pero me habías dicho que ya estaba todo listo. Sí, te dije que todo está listo. Tuvimos un pequeño problema. ¿Qué pasó? El imbécil de Fernando Bonilla que se les quiere dar de empleado eficiente y se fue a hablar con cada bit sobre las fechas de pago. ¿Entonces eso explica que hoy lo haya estado buscando? ¿Y sabes si logró hablar con él? No, no, el licenciado está de viaje, pero regresa mañana. Por eso ya no hay tiempo, tarde o temprano lo va a lograr contactar. Necesitamos que el depósito se haga inmediatamente para poder desaparecernos. Porque además ya no podemos regresar el otro dinero que recibimos. Mira, tú no te preocupes. Yo mañana mismo quito a Fernando Bonilla de en medio, eso te lo aseguro. Pues eso espero, ¿eh? Porque si no, en menos de una semana vamos a estar o en la cárcel o escondidos en cualquier hoyo. No te reas, si mi intuición no me falla, entró hoy y mañana él y Estefanía se van a tener que encontrar. ¡Guau! Ahora me arrepiento de no haberte contado antes esto. Andrés tiene que estarse moviendo muy rápidamente, de eso quería hablarte. El contrato con Titanio, ¿lo recuerdas? Sí, yo le di el visto bueno. Bueno, tengo miedo de que Andrés vaya a quebrar a Ciclón robándose ese dinero. Está muy interesado en cambiar los términos de los pagos y yo sé que eso no es necesario, está muy raro esto. A ver, ¿ustedes creen que Estefanía también tenga que ver con esto? Hay que parar a la tal Estefanía. O mejor dicho, hay que saber quién es María del Pilar Cruz. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, entonces mañana nosotros rescatamos lo que está enviando Violeta en la basura. Sí, yo voy a la inmobiliaria y platico con Leonor. ¿Te acuerdas del apellido de Leonor? No, no, pero es la que siempre está en la recepción. Ey, ¿y tú? ¿Cómo estás? No quiero pensar en eso. Y pues sí, que te has mantenido bastante distraída, ¿eh? Te has convertido en la mejor investigadora que la CIA y la FBI pudieron imaginar. No quiero sonar como santurrón, pero me parece que si te dejas llevar por el odio, te vas a hacer daño. Te va a hacer mucho daño y podemos llegar a equivocarnos. Sí, es posible eso, pero eso no impide que yo tenga claro que esto es lo que tenemos que hacer. No se preocupen, que encima de que Andrés me hizo el corazón pedazos, no le voy a permitir que me destruya la vida. Ni a mí, ni a ustedes. Qué fuerte eres. Bueno. Sí, Camila. Escúchame, si estás con Fernando que no se dé cuenta que estás hablando conmigo, ¿sí? Camila, me urge hablar contigo. Necesito que vengas a mi casa, por favor. Sí, 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 claro, voy para allá en media hora. Hasta luego. Me tengo que ir. Mira, era Marcos, parece que tiene algún informe. Bueno, entonces, mañana mientras ustedes rescatan la bolsa de la basura, yo contacto a Natalia. Vale. Tan pronto tengamos algo claro, nos hablamos. Perfecto. Los quiero mucho. Eso es lo mismo que estar loco. No. Ella me dijo que tiene cura. Bueno, eso explica todo. Pues sí, pero no puedo dejar de pensar que Fernando ha pasado por todo este infierno completamente solo. Pero tú no lo sabías. Para ti los hechos eran lo que parecían. ¿Qué más podías hacer? ¿Y según ella, qué es lo que hay que hacer ahora? Pues de entrada, él no se puede enterar absolutamente de nada. ¿Y de esa manera se puede curar? Sí. Ella me dijo que sí, me dijo que no me preocupara. Dice que lo va a arreglar todo y que está segura que le podemos ayudar. Bueno, eso me tranquiliza. O sea, que es un caso perdido. No. Ay, Camila. Te juro que yo no sé qué hubiera hecho si Katherine hubiera aparecido en nuestras vidas. Bueno, ¿ya me dejas hablar? Karina, ¿por qué te lo has pasado gritando todo el tiempo? Bueno, déjame hablar a mí ahora, por favor, ¿sí? A ver, no puedo pasar porque necesito ir por unas cotizaciones antes de llegar a la oficina. ¿Me puedes ir diciendo de qué se trata para ir adelantando algo? Ah, sí. No, no, no. A ver, Karina, no creo que sea necesario llegar a tal punto ni a tal extremo. Para mí sí, sí es necesario. Porque la vida de mi hijo no puede estar sujeta a un padre como tú. Así que tú decides, te veo con el abogado o no. ¿Qué pasó? ¿Me citó con un abogado para ver los términos del divorcio y resolver quién se queda con Claudia? No, no me digas eso. Ay, hermano, lo siento tanto, de verdad. Bueno, me imagino lo que sientes y sé que es difícil más con tu mujer, pero deberían encontrar una manera de arreglar. No, hijita, no puedes cometer ese error. No puedes volver con él. Pero, ¿y Claudia? Los hijos están mejor con las madres. Si no, fíjate tu papá. ¿Qué hubiera sido si yo los hubiera dejado con él? No quiero ni imaginar lo que serían hoy en día. ¿Y qué te dijo? No, no me dijo nada. ¿Ves? No te dijo nada. Si fuera un padre responsable, algo te hubiera dicho. En realidad, lo mejor que podemos hacer las mujeres es quitarle los hijos a los hombres. Los liberamos de toda responsabilidad. Bueno, a mí la verdad lo que más me preocupa fue lo que me dijo el abogado. Que desde que yo demandé a Ángel, él puede alegar cualquier cosa en mi contra. Bueno, pues tú también tienes mucho que decir. Además, tienes esas fotos donde se ve que es afeminado. Ay, ¿bajo qué leyes del mundo van a permitir que un niño sea criado por un padre homosexual? No, 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 mi niña. No, eso no puede ser. Así que no te preocupes. A él lo vamos a demandar y tú vas a quedar con la custodia de ese niño. Lo vas a educar. ¿No? Una vez comenzada la guerra, hay que seguir disparando. Y voy a disparar duro y no me voy a cansar porque no voy a perder el derecho de ver a mi hijo crecer. Aquí a la derecha. Sí. 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 Yo creo que todavía no han pasado por ella. Hagamos una cosa. Asomándonos a la casa a ver si todavía está ahí la bolsa. ¿Dejamos el carro aquí? Sí, no nos tardamos nada. No estoy tan seguro si acercarnos. Sí. Bueno. Ahí está. Ahí está la bolsa. Ahí está. Oye, al parecer no hay mucho movimiento en esa casa. Ajá. Delante, si me echa una carrera rapidísimo, voy por ella. Vamos, Fernando. ¿Qué? ¿Me puedo tardar 20 segundos en ir y venir? Ya tendríamos muy mala suerte si alguien saliera y nos cachara, ¿no? Pues por eso. Ándale. Ándale. Ándale, ándale, ándale. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ándale, 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 ándale. Buenos días. No puede ser la mala suerte que tenemos, pero por tres segundos nos agarra. Vamos a seguir ese camión, vamos. ¿Pero cómo le dijiste eso? No, no, no te lo puedo ni creer. Buenos días. A ver, espérame. Dígame, estoy buscando a la señora Leonor. ¿Leonor qué? No me sé el apellido, solamente sé que trabaja en la agencia. No, aquí no hay ninguna Leonor. Oye, ¿pero le puedes preguntar a alguien adentro? A lo mejor la conocen. A ver, espérame tantito, ¿sí? Que tengo un problemita por acá. ¿Quiere que le muestre algo de la inmobiliaria? Gracias, ya te dije. Estoy buscando a la señora Leonor. Ya le dije que no hay ninguna Leonor trabajando aquí. Dime una cosa, ¿tú tienes mucho tiempo trabajando aquí? ¿Y por qué quieres saber eso? Porque si tienes menos de dos meses, es tan fácil despedirte. Por negligencia. Entonces, volvemos a empezar. Buenos días, estoy buscando a la señora Leonor. ¿Me podrías ayudar? ¿O a lo mejor alguien de adentro? Muchas gracias. Fíjate. Ahí va. ¿Viste? Ya. ¿Y ahora le dio por correr al desgracia? Regresar, regresar. Voy, espera, espera, espera. Vas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Señora, allá abajo hay una mujer que anda buscando una tal Leonor. Yo ya le dije que aquí no trabaja ninguna Leonor. ¿Cómo se llama esa mujer? No sé, pero es pesada, prepotente, altanera. Dile que pase. Dile que pase. Sí, señora. Sí, señora. Mi jefe está muy ocupada, pero dice que la va a recibir cinco minutos nada más. Con eso es suficiente. ¡Papá! Cuidado, cuidado. ¿En qué la puedo ayudar? Muchas gracias, licenciada. Es que tengo una amiga, bueno, en realidad es amiga de mi familia, que tenemos muchísimo tiempo sin verla. Le perdimos la pista. Y lo último que supimos es que trabajaba aquí. Se llama Leonor. ¿Leonor Herrera? Sí, Leonor. ¿Hace cuánto tiempo que usted no sabe nada de ella? Uy, pues como cuatro o cinco años. ¿O sea que usted no sabe lo que le pasó? Doña Leonor murió trágicamente en un accidente automovilístico. ¿Qué es lo que le pasó? ¡Azul, señor! ¿Estás bien? ¿Estás bien? No sé, creo que sí. Pero hay alguien que no está nada bien. Vámonos de aquí. Ey, 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 ey. ¿Qué pasó? Ey. Tranquilo. Un accidente, maestro. Tranquilo. Ey. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Apúrate, apúrate, 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 apúrate! ¿Qué fue eso? ¡Wow, que sí, nos matan! Ahí se quedó ya. ¿Y ahora? Espérate, espérate, ¿el camión? Sí, claro, ¿dónde está el camión? Debe haber seguido por aquí. ¿El camión? ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Busca en el GPS. El basurero más cercano debe ir hacia allá. Búscalo, búscalo. No podemos perder ese camión por nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estoy buscando, estoy buscando. Tranquilo. Y no lo veo. Fue un accidente absurdo. Además, porque esa semana, Leonor le había hecho el mantenimiento completo a su auto. ¿Y no le hicieron un paritaje al coche? Perdón, licenciado, lo que pasa es que yo soy abogada de una compañía de seguros. No, en realidad, yo no sé nada de eso. ¿Y su marido? Ese hombre estaba deshecho. Me encantaría contactarlo para darle el pésame, pero como no sé en dónde localizarlos, ya ve que hace mucho que no los veía, ¿usted me podría dar el teléfono donde lo podría yo llamar? Claro, seguramente a él le va a alegrar mucho verla, porque al parecer no tenía muchos amigos. No éramos más de diez personas en el funeral. Mire, esta tarjeta es la de él. Muchas, muchas gracias. No se preocupe. ¿Hace cuánto tiempo me dijo que usted y Leonor se conocían? Más de diez años, pero como cinco de no vernos. De verdad, lo siento mucho. No, 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 espérate. ¿Y ahora? Uf. No, 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 prepárate aquí. Espérate. No puede ser. ¿Dónde está? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué teléfono? GPS. Ay, qué idiota, férate. A ver si, a ver si. Deja que agarre señal. A ver, deja que agarre señal. Dale, dale. ¿Qué hacemos? Las huellas. ¿Qué? Las huellas, ve. Las huellas del camión. Es para allá. ¿Qué? Es para allá. Vámonos. Órale. Vámonos. Las huellas, ve. Vamos. Para iniciar el caso en contra de su esposo, vamos a necesitar causales, pruebas, cualquier cosa que pueda servirnos para usar en su contra. Karina. ¿Usted cuáles tiene? Las fotos. No me digas que no trajiste las fotos. Disculpe, licenciada Encarnación. Lo que pasa es que mi hija es muy tontita. No solo su hija, señora Prudencia. Todas las mujeres somos tontas. ¿Qué no ve que para eso nos educaron? Seguro. Tome, licenciada. ¿Y esto? Esas son las pruebas de que el marido de mi hija es homosexual. Vale. Espérate, espérate, espérate. Párate aquí un segundo. Sí. Y si no voy a perder la señal, ya tengo bien poquita. Dale, dale. A ver. Es por derecha. Uy. Lo tenemos. Ahí está. Es ese, ¿no? Sí. Sí, porque aquí marca que el basurero está a menos de cinco kilómetros, o sea, que debe estar atrás de esa montaña. Tenemos que apurarnos para buscar dentro del camión de basura, porque si no, imagínate, buscar lo que nos dejó Violeta en medio de toda la basura del distrito federal. Dale. Agárrate. 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 ¿Y a ustedes qué les pasa? Acá no nos matan. Tranquilo, 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 amigo. Discúlpenos por haberlo detenido, sí. Es que tenemos una emergencia, es algo importante. Necesitamos bajar una bolsa del cambio, señor. Lo siento, pero no se puede. ¿Por qué? La basura ya es propiedad del gobierno y si yo se las entrego, estaría faltando a la ley. Sí, no, pues eso sí tiene razón, pero por estos entrecuates, de verdad, necesitamos ayuda. Háganos el paro, ¿sí? Ándele. Pero... podríamos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo como de... como de lana? No, pues no sé. Qué bárbaro. Pues es que no hay de otra vez. ¿Cuánto traes? Yo no me traigo dos. Híjole. Hijo, bueno, ¿a dónde, amigo? Desde el oscuro que... Mire, ya. ¿Cuánto tiene? 400 y ya, ¿eh? ¿Estamos? Antes diga, porque está haciendo muy mal eso. ¿Cómo ve? El camión es tuyo. Más vale que se den prisa, porque en 10 minutos salgo directo al basurero con o sin ustedes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te vas a quedar así? Está raro, güey. ¿Y qué le parece esa inmundicia? ¿Y usted cómo consiguió estas fotos? Bueno, en algún momento pensé que Ángel me era infiel y contraté a un detective. ¿Y usted le contó sobre esto? Lo que pasa, doña Karina, es que en realidad su esposo y el señor Ángel, pues, en verdad no son nada de lo que usted cree. ¿Usted estaba tan segura de que el par de hombres algo escondían que le daba vergüenza defraudarle sus sospechas? Y en esos casos, pues, pues, a veces hay que darle gusto a las sospechas del cliente. Sí, pero el que sale ahí es Fernando, el mejor amigo de Ángel. ¿Y? Nadie es amante de su peor enemigo. Bueno, esto está muy bien, pero vamos a necesitar testigos. Bueno, señores, se les está acabando el tiempo, les quedan cinco minutos y me fui. Ahora sí se podría decir que la situación no tiene a todos en las mismas. En este país se necesita estar muy fregado para que dos licenciaditos anden hurgando en la basura. ¿Qué buscan? Una bolsa con cordón negro. ¿Cuánto me dan si yo le ayudo a encontrarla, licenciado? ¿Cuánto te damos? Y me quitaron todo el dinero que traía. Con ese reloj yo sí me conformo, ¿eh? Dale, pues, ya estás. ¿Y cómo es? No sé, pero tiene un cordón negro, ¿no? Amarrado. ¿Y qué trae dentro? No sabemos bien, ese es el problema. ¿No saben qué traen y me quieren dar un reloj así de fino? No, licenciado, yo seré pobre, pero no soy bruto. No, pues, ahora hasta mi reloj me está despreciendo. A ver, a ver, a ver, tranquilos todos, ¿sí? Te voy a explicar. Mira, creo que, creo que mi novia tiró un paquete a la basura. Un paquete que parece ser que se lo regaló un tipo con el que me está poniendo los cuernos. Mendigas viejas, mira nada más en las que nos ponen. Bolsa negra con cordón, ¿verdad? Así es. A ver, venga, venga, venga. Padre, usted sí sabe. Vayan a rezarle a la Virgen de Guadalupe para que la máquina no lo haya triturado. Ojalá que no. ¿Y qué? ¿Sabes una oración de la Virgen de Guadalupe? Porque yo no, ¿eh? Eso me sé, jesucito mío. Pues arráncate de tu ronco pecho, porque la vida de nosotros está en manos de estos cuernos. Cordón negro, por favor. ¿Qué es secreto? No sé de qué hablas. El secreto que le dijiste a tu novia que le tienes que compartir antes de la boda. No recuerdo haberle dicho a Camila sobre ningún secreto. Andrés, cuidado con lo que haces. Si pretendes revelar algo de lo que está pasando conmigo, no vas a tener vida para celebrarlo. De cualquier forma, si el secreto que sea, ella lo va a compartir conmigo en la terapia. Toma eso en cuenta. Bien. Bien. Bien hecho. Bien hecho. Cordón negro. Ya está. Vamos. Párele, párele, Lick. ¿Qué pasó? A mí quién me dice que lo que hay en esta bolsa no vale más que ese reloj. Miramos qué hay. Ese no es el trato. Te aseguro que ahí adentro no hay nada que te sirva. Te lo aseguro. ¿No que no sabían? No, pues no sabemos, pero sabemos que no hay nada valioso para ustedes. Se lo juro. Vamos, el intercambio. Pero aquí el licenciado dice que es un regalo que le dio el novio a la mujer de él, ¿no? A ver, a ver, a ver, un momento. Aquí el novio soy yo, el tipejo ese con el que me pone el cuerno, no tiene en qué caerse muerto. Debe de ser unos guaraches o algo así. O la quiere conquistar con algunas joyas preciosas. Ese no era el trato, ¿eh? Dale, búscale. Búscale. Ahí está. ¿Listo? ¿Será que el hombre que le quiere quitar a su mujer es un degenerado? La quiere conquistar con pelis pornos. Si ya tuvieran que verlas, hasta les pedía que me las rentaran. Pero, pues, nada. Ya, pues. Tengan. Dale. ¿El reloj? ¿El reloj? Va. Ah, ¿verdad? Los tratos son tratos. Ah, déjalo. No es vale que nos vayamos un poco de aquí. Qué chido. Antes de que les proponga algún negocio sucio, este tío. Ah, eso es bueno. Sale, pues. Buenos días. Ándeles. Los datos del viudo de Leonor. Hay que averiguar qué pasó con ese auto. ¿Dónde está? Si le podemos hacer un pelitaje. Todo. Yo le pago. Tampoco se le acompaña. Como usted diga, licenciada. Me tiene algo. Licenciada, ¿usted ha escuchado el refrán que dice ojos que no ven, corazón que no siente? Pues, a veces es mejor no saber. Déjeme ver, Marcos. Tal vez no sea nada, licenciada. Uno nunca sabe. De pronto solo son amigos. Gracias por ayudarnos, Marcos. Con mucho gusto, licenciada. Pero a veces me da miedo que usted esté metida en un problema grande. Es un problema grande. Pero con su ayuda lo voy a solucionar. Ayúdeme. Averiguo ahora todo lo que pueda del automóvil de la señora. Así será, licenciada. Con permiso. Pasa. Marce. Camila. Bien, ¿y tú? Sí, el favor de siempre. Los datos de la historia crediticia de María Catalina Cruz y María del Pilar Cruz. Todo lo que puedas averiguar de ellas. Todo. Un beso. Bye. 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 Y bye. ¿Qué? ¿Qué? Karina, por Dios, no lo digas así. Se oye horrible. Está desconectado de la realidad. Eso dijo Katerina. Ay, ya no sé qué pensar. Es que tienes que alejarlo lo antes posible de ti, de tu bebé, de tu hija? ¿O no vas a prohibirle que vea a tu bebé y a Matilde? ¿Cómo? Eso sería criminal. Fernando no tiene la culpa de todo lo que le está pasando. Es que Vivi y tus hijos tampoco tienen la culpa. Imagínate lo que les puede pasar con un papá así. Tú en mi lugar le quitarías el niño Ángel. Yo le voy a quitar el niño Ángel. A eso vine porque estuve hablando con la abogada y me dijo que necesito testigos. Entonces, te quería pedir que fueras mi testigo. ¿Pero testigos de qué? De que Ángel ha hecho lo que sabemos que ha hecho. No entiendo, no entiendo qué quieres probar. No, no, yo no quiero probar nada. La que quiere probar cosas es la abogada. Quiere probar que Ángel es una amenaza para Claudio. Karina, eso no es cierto. No, Vivi, al contrario, sí es cierto. Tú sabes que Ángel me ha mentido todo ese tiempo. No se aparece en la casa, no se aparece en la oficina. ¿Quién sabe qué está haciendo con quién o con quiénes? Tú misma viste las fotos. ¿Qué fotos? ¿Las que le tomó el detective ese a Fernando y Ángel? Sí. ¿Es en serio? Sí, sí es en serio. Karina, por Dios. Fue el mismo detective el que te confesó que se inventó toda esa historia de que nuestros maridos eran homosexuales nada más para sacarte dinero, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Y qué tal que sí fuera cierto? ¿Quieres que te sirva de testigo para decir algo que no es verdad? Quiero que te pongas en mi lugar y te imagines el daño que le puede hacer Ángel a Claudio si lo tienes cerca. ¿Qué tal si te pones tú en el lugar de Claudio? Imagínate el daño que le vas a hacer si un día descubre que en el expediente de un juzgado dice que tú lo quisiste alejar de su papá solo porque un día se te ocurrió inventar una historia de que el papá era homosexual. No, no, yo no estoy inventando nada. Karina, si yo testifico eso, voy a arruinar al papá de mis hijos. Pero, ¿qué clase de papás tienen nuestros hijos? Pues los que nosotras escogimos. Y no tenemos derecho a destruirlos. Una cosa son nuestros problemas con ellos y otra muy distinta es cómo son ellos como papás. Pero nos equivocamos. ¿Quién dice eso? ¿Tú? Ángel podría pensar lo mismo. Ángel podría querer quitarte al niño también. Pero es que yo no he hecho nada de lo que Ángel me ha hecho a mí. Ok, pero si así fuera, te lo hizo a ti, no al niño. Esto no tiene nada que ver con mentir. Entonces no vas a ser mi testigo. No puedo, Karina, perdóname, pero... no puedo. No puedo, Karina, perdóname, pero... 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 ¿Ingeniería y mantenimiento? No, él en este momento no se encuentra. ¿Quién lo busca? ¿Y Ángel? ¿El arquitecto Mistral? No, él tampoco se encuentra. ¿Quién los llama? Disculpe. ¿De parte de quién? De Violeta. Dígales que le llamó Violeta. ¿Les quieres dejar algún mensaje? Sí. Dígales que ya hice lo que me pidieron.